En conferencia de prensa, al presentar el reporte estadístico, el gobernador Alejandro Tello informó que en el estado de Zacatecas desde el inicio de la pandemia de COVID-19 se han realizado 66.000 pruebas, 30.623 de las cuales resultaron positivas, 35.500 negativas y 217 pendientes, de las cuales han fallecido 2.974 personas, se han recuperado 27.418 y 231 están activas. En las últimas cuatro semanas ha habido 497 contagios, con 18 en promedio diario, así como 39 decesos. De los 30.623 contagios, 14.855 son hombres y 15.768 en mujeres. De los 2.974 decesos, son 1.750 hombres y 1.224 mujeres. Y de los 27.418 recuperados, son 13.005 hombres y 14.413 mujeres. El mandatario señaló que 210.663 personas han sido vacunadas con el esquema completo, lo que representa el 19.55% del universo mayor susceptible a recibir el inmunológico, que es de 1.077.454 pobladores. Agregó que durante esta semana se terminará de vacunar a personas de 40 a 49 años en 15 municipios y continuará en los próximos días con la aplicación de la segunda dosis a quienes tienen 50 o más y luego a los de 40 a 49 años. Pasamos a semáforo verde. Hoy también Zacatecas está dando un paso importante después de mucho tiempo. Hablaba yo de 445 días, pues hoy precisamente estamos llegando a semáforo verde, algo que nos debe llenar de, sí ilusión, pero también nos debe llenar de responsabilidad. No queremos, nadie queremos volver a vivir lo que se ha vivido a lo largo ya de tanto tiempo en esta pandemia y que permanezcamos en semáforo verde y que vayamos prácticamente a que no haya ni ya defunciones en Zacatecas, pues es labor de todos. Vamos a los datos estadísticos, por favor. Adelante. En Zacatecas se han realizado 66 mil 340 pruebas, de las cuales el 89.5 por ciento ha dado, perdón, la positividad ha sido de 30 mil 623 personas, la negatividad de 35 mil 500. Ya se han recuperado de los enfermos, de esos positivos, de esos 30 mil positivos, prácticamente el 90 por ciento y las defunciones son el 9.7 por ciento. Adelante, por favor. Activo tenemos 231 casos. Aquí lo tenemos ya 66 mil pruebas, las negativas, las que están en proceso o en activo. Tenemos el porcentaje de positividad que ha tenido la entidad. ¿Y cómo están las pruebas? Como podemos ver en mayo y primera de junio, las pruebas realizadas han ido a la baja de manera muy considerable, de 988 a 694 y prácticamente 120 pruebas menos esta semana.